Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y hoy vamos a hacer un pack opening y vamos a abrir un montón de sobres porque me va a tocar un caminante, hoy me va a tocar Tengo ahí un granazo, ¿dónde? Aquí, aquí está, gol Quiero empezar fuerte, primer sobre, vamos allá, pues no vamos allá, vamos a MC de Biglia, ¿no? Sí, Biglia Quiero ver muchos likes aos en el vídeo de hoy porque últimamente no apoyáis los vídeos con likes aos y yo me mato a editar pa' nada Pues no, pues yo quiero likes aos y quiero caminantes y quiero pollas andantes En vez de Ocha Hanahok, este no lo miro, este sí lo miro, ¡oh! ¡Oh! ¡Mira este triple en el último saludo! ¿Pero qué es esto? ¿Ocho es molonquico? Dame algo, ¿no? Como un sobre de 25, ¡oh, estrella gorda! No camina, no camina Xavi Alonso La estrella gorda te ilusiona, pero luego cuando ves que no camina, pues ya pa' qué quieres estrellas gordas, ¿no? Si no camina Ojo que baja Di María, Di María se abre, Di María me da a un delantero marroquí a Amrabat, Amrabat No me está saliendo nada en estos sobres, voy a abrir uno de estos de recompensas que tengo por aquí Un sobre oro, Jumbo Premium, esos son los de 15.000 A ver qué me dan, portero alemán Adler ¿Qué está pasando aquí? Me cago en mi prima ¿Qué está pasando? Que no toca na, no toca na, no toca na y sigue sin tocar na ¿Qué está pasando aquí sobre oro, Jumbo Premium? Dame algo Tío, dame algo que me desespero ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¿Esto es muy izquierdo? ¡No! Pensaba que era Sterling, Sterling, SMI, Robert Me quedan tres sobres de recompensas y tenemos un sobre de jugadores top Ese sobre lo voy a abrir después de que habrá estos dos otros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! 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 Este sobre es el mejor que vamos a abrir hoy ¿Será lo mejor que nos toque hoy? Pues no lo sé Ahora veremos Luego abrimos más sobres, pero este es top Vamos todos a concentrarnos porque es top Y si es top, me tiene que salir algo top ¡Estrella gorda! ¡No salen las banderas! ¡Garay! ¡Garay! He visto la estrella gorda y pensaba en banderas Moutinho, Germán, Remi, Bueno, Seventen ¿Me das algo, Fifa? Dame algo, tío Que no me has dado nada, asqueroso ¡No me has dado nada! ¡Dame ya! ¡No, no, no, no! Yo últimamente sacaba cosas, sacaba cosas y ahora no saco ¿Por qué? Pues no lo sé ¿Qué dije? Bueno Ahí está, C, que le ha calado, le ha calado Es que no me sale ni un if, tío Un if de la semana ¿Qué que sé? ¡Ve ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estrella gorda! ¡Camina, camina, camina, cara perre! ¡Qué bueno! Se vende, ¿no? Sí, pero es que no caminan Seis mil, seis, cinco ¿Qué es esto, por favor? Quedan tres sobres de 25.000 Y te digo una cosa Yo el otro día fui y estaba por la calle Salí, de repente, me dio por salir Me encontré a un mago Y me dijo que si habría un sobre Diciendo estas palabras Me saldría un caminante De repente estamos a oscuras Se ha ido la luz del sol Esto es magia, magia Dame un caminante ya ¡Oh! ¡Estrella! ¡No! ¡No! ¡No, Alex! Bueno, algo es algo Pero yo qué sé, tío Es que salen estrellitas ahí Un poco besitas Pero no Lo mandamos al mazo Y lo demás lo descarto ¡Venga, va! ¡Quieres un caminante! ¡Una polla! ¡Andante! ¡Dámela ya! ¡Dámela ya! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡No camina! ¿Qué? ¿No otra vez? Solo veo estrellas Pero no las estrellas que yo quiero Yo quiero una estrella de sapón ¿Ves esto? Este es el tamaño de la bola O sea, de la estrella Que tiene que salir en el jugador O sea, en la carta Tiene que salir una bolaca ¿Eso qué es? Esa bola es más pequeña que mi huevo, tío La quiero bien gorda ¡No! ¡No la quiero pequeña! ¡La quiero gorda, tío! ¡Portero italiano! ¿Quién eres tú? Salió otra vez la luz en mi casa Y si sale la luz Sale el caminante ¡Lo despierta! ¡Lo despi... ¡No despierta nada! ¡Nada de nada! M.Defensa Central Brasileño ¿Para qué te vamos a darte? Pues siga Te damos a Marquinhos Pues para joderte, Robert ¡Sobres de 25.000 monedas Para esto! ¡Para esto! ¡Pero anda! ¡Anda! ¡Estrella gorda que ande! ¡Ande, ande, ande la marimorena! Si no anda Pues no vale la pena ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué rimas, tío! Soy el Eminem de Youtube Bueno, tampoco para tanto, ¿no? Que me he motivado ahí Eriksen y Villa ¿Cuánta luz hay hoy, macho? Es que grabad por la mañana Es caminante ¿Qué pasa? Uy, este sobre ha tardado, ¿eh? ¡Ese sobre ha tardado, ¿eh? ¡Ese sobre ha tardado, ¿eh? ¡Eh! ¡Uy! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Uruguayo pensaba que era Suárez! ¡Noooo! ¡Uruguayo, Suárez! ¡Me cago en tu prima! FIFA, ¿por qué me haces estos engaños? Pensaba que era Suárez ¡Ja, ja! Es que, claro La diferencia de Godín a Suárez Pues, pues es un poco grande, ¿no? 40.020, no ¡Oh, qué estafa! Bueno, por lo menos nos ha salido un caminante, tío Es que ya pensaba que se iba a grabar el vídeo Y no me iba a salir un caminante Último sobre Venga, va Venga Bueno, bueno Dejad un like sao Si os hago ¡Ojo! ¡Oh! ¡Mostacho! ¡Chicharito! ¡No! ¡No, Herrera! Bueno, Mostacho ¿De cuándo está Mostacho? Y Chicharito no tiene Mostacho, ¿no? Es que, claro, delantero centro mexicano Pues te piensas Chicharito, tío Este es el pack opening de los engaños, eh 8.000 monedas, tío Es que Hoy me han estafado, eh Hoy me han metido el palo, eh Me han metido el palo bien duro Espero por lo menos que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad un like sao Para más pack opening Suscribiros Si no, lo estáis ahí abajo Suscribirse Y si ya lo estás Eres el fucking crack Comentar abajo Si a vosotros también os ha estafado Ese uruguayo caminante Y te pensabas que era Luis Suárez Y... Pues nada, chavales Un saludo Y nos vemos ¡Oh! Es que encima mete Todo lo que llega la mete ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh!